Siembra de exudado orofaringeo. Para esto vamos a necesitar agar sangre y agar chocolate. Tomamos el hisopo y sobre el primer cuadrante de la placa inoculamos la muestra haciendo rotar el hisopo porque no sabemos en qué lugar quedó la muestra. Primero en el agar sangre y luego hacemos el mismo proceso en el agar chocolate. A continuación vamos a extender la muestra con ayuda de un asa que sea estéril, en este caso asas descartables por el resto de los cuadrantes de la placa. ¿Cuál es el fin? Que podamos obtener las colonias bien aisladas para poder realizar las pruebas de identificación. Entonces nuevamente comenzamos en el agar sangre siempre la primer siembra un poco más tupida para tratar de que se vaya quedando ahí todo lo que es microbiota normal y de a poco vamos extendiendo para aislar mejor las colonias. Finalmente vamos a hacer unas incisiones o unos piquetes en el medio de agar sangre con la misma asa con la finalidad de favorecer la visualización de la beta hemólisis porque estamos buscando la presencia de streptococcus piógenos. En el agar chocolate simplemente hacemos la siembra por agotamiento para tener las colonias aisladas, no hacemos los piquetes. Y no nos podemos olvidar de identificar a nuestro paciente utilizando los códigos de barra que correspondan en ambos agarios. Una vez terminada la identificación solo nos queda llevar a la estufa a 35 grados centígrados aproximadamente durante 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!